Los superconductores... Un moro que está engrimado... ¿Ven? ¿Mantelito? Este es el Mantelito 2, lo molesta, ¿eh? No, no era el moro en el mundo. Si yo es el Mantelito... Yo, en las casas de campo, en las casas de campo de antes, los mantelitos... Mantelito no, en diminutivo no se habla, es cacho, es de mantel. ¿Viste los poderos que dicen? ¿Qué tal que te he puesto? Una pollinita, con un zapatito, una blusita, en vez de pluma, zapato, capela, trolera... Tengo una canetita... Todo el individuo hablan. Son cachugas. ¡Cachugas! 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 Se vio a Mauro con Mauro, con Mauro con él. ¿Dónde estábamos, Mauro? ¿Dónde estábamos? No, no, no... ¡Cachugas!